¡Uno pues! Tu pueblo me guía una emoción por brindarte Un abrazo quiero darte, el tamaño de tu estado Y aquí te tengo guardado mi corazón para amarte A vos te quiero invitar, a vos mi querido amigo A que recorráis conmigo toda la costa oriental Porque te quiero mostrar nuestra zona petrolera Cabimasitas ajeras y hasta el distrito varal Como no voy a cantar, yo tierra del alma mía Se ve tu pueblo, me guía una emoción por brindarte Un abrazo quiero darte, el tamaño de tu estado Y aquí te tengo guardado mi corazón para amarte Como no voy a cantar, yo tierra del alma mía Se ve tu pueblo, me guía una emoción por brindarte Un abrazo quiero darte, el tamaño de tu estado Y aquí te tengo guardado mi corazón para amarte Y te invitaré a pasear, a los muertos en canoa Disfrutar en la guacoa, bella playa tropical También te voy a llevar, a sabaneta de palmas Y seguir llevando en calma, el viaje hacia otro lugar Como no voy a cantar, yo tierra del alma mía Se ve tu pueblo, me guía una emoción por brindarte Un abrazo quiero darte, el tamaño de tu estado Y aquí te tengo guardado mi corazón para amarte Llegaremos a Colón, donde la faena diaria De esta zona agropecuaria, en grande sea la nación La faena diaria, en grande sea la nación De la gente de esta tierra, la que su costumbre encierra Una bella tradición Como no voy a cantar, yo tierra del alma mía Se ve tu pueblo, me guía una emoción por brindarte Un abrazo quiero darte, el tamaño de tu estado Y aquí te tengo guardado mi corazón para amarte Como no voy a cantar, yo tierra del alma mía Se ve tu pueblo, me guía una emoción por brindarte Un abrazo quiero darte, el tamaño de tu estado Y aquí te tengo guardado mi corazón para amarte Y después de disfrutar, que Maraipa es de traigo Me regreso a Maracaibo, nuestra bella capital Que más te puedo contar, mi tierra es maravillosa Allá me unen tantas cosas, que no podría enumerar Como no voy a cantar, yo tierra del alma mía Se ve tu pueblo, me guía una emoción por brindarte Un abrazo quiero darte, el tamaño de tu estado Y aquí te tengo guardado mi corazón para amarte Como no voy a cantar, yo tierra del alma mía Se ve tu pueblo, me guía una emoción por brindarte Un abrazo quiero darte, el tamaño de tu estado Y aquí te tengo guardado mi corazón para amarte